¿Cuál es la primera cosa? 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 Y luego, bueno, entonces eso genera un nivel de ansiedad y de intranquilidad, que yo creo que es lo que explica ese nivel de tensión que ha habido en la pista y luego fuera de la pista. Le quería preguntar, porque el equipo a pesar de que iba al índice, pero ha habido partidos últimamente, sobre todo al final, ¿no? Ha notado menos puntos que al principio, hoy sin embargo, 42 puntos en los últimos últimos minutos, o sea, entre el último cuarto y la prórroga, 15 puntos, 22 puntos en los últimos 5 minutos. Supongo que eso también ayuda un poco a progresar, ¿no? Independientemente de la consignación. Mira, yo creo que en general en un equipo tú no puedes apretar un botón y jugar a notar y un botón y jugar a defender. Has de tener un equilibrio. Pero lo que también es cierto es que aunque no exista ese botón, sí que has de saber ajustarte a cada partido, a cada competición, ¿no? Os he dicho muchas veces, y eso además se sufrió en esta casa hace unos años, que mantener la mentalización para dos competiciones, para esta semana vamos a jugar cuatro partidos en ocho días, ¿no? Para mantener esa actitud, ese deseo de estar constantemente, has de algunas veces contemporizar algunas cosas y has de prevalecer un aspecto, a veces puedes prevalecer otro, también el partido a veces te lleva a unas dinámicas, pero yo creo que el equipo demuestra, no sé, somos la segunda mejor defensa de España, éramos el quinto mejor ataque, ahora igual somos el tercero, el cuarto, el segundo, no sé. Mi equipo al menos no especula, pero sí que es verdad que se ha de adaptarse a cada rival, a cada competición, y yo intento explicarlo bien en este sentido. Bueno, vosotros sabéis más de marketing que yo, ¿no? Yo creo que, os he dicho otras veces, que lo que no, yo creo que ya no queda ninguna duda a los 400.000 habitantes de Málaga. 600. 600, bueno. Es que este equipo se pega, este equipo compite, este equipo ha perdido partidos, pero ha perdido partidos haciendo sufrir al rival hasta el último minuto, hasta el último segundo muchas veces. Entonces, yo creo que eso va a enganchar, y a mí me gustaría realmente, como he dicho otras veces, que el día que salga por esta puerta, realmente haber vuelto a atrapar a los 11.000 que de una forma regular venían en las épocas en las que yo venía como rival, y era un auténtico infierno, ¿no? Entonces, yo creo que es buena señal, estamos recuperando abonados día a día, día a día, y ojalá el partido de hoy enganche a más gente si cabe, sí, pero esto, la que tiene el máster es esta o el que está delante, yo no. ¿Crees que un partido tan duro de hoy va a pasar factura para el bien? Puede ser, realmente puede ser. Puede ser, porque evidentemente nosotros tenemos una gran actitud, una gran disciplina de grupo, una gran química que nos salva de muchos instantes, pero es evidente que jugamos contra un equipo, no sé si Olimpiakos, Olimpiakos jugó contra Panantinaicos, creo que anteayer, no sé si habrá tenido ningún partido más hasta el partido que jugamos contra nosotros, hay gente que además tiene la capacidad de viajar en charter, irse, volver, bueno, elimina esas horas que son muy importantes, pero, si hemos hecho bien el trabajo no solo el año pasado, sino durante esta temporada, el equipo está bien mentalizado para competir, y además hacerlo sin excusas, sin excusas, nosotros saldremos el viernes y saldremos con toda artillería, sabiendo que es muy importante, si queremos ser capaces de tener alguna opción de meternos en el top 8, de ser muy, muy solventes en nuestra casa, y por eso sería muy importante volver a pedir a los 11.000 que han venido hoy, vinieran el viernes, porque el equipo el viernes necesitará aún más si cabe su ayuda, habrá momentos más duros, bajones, entonces ahí los 11.000 muchas veces te llevan en volandas y sería bonito que entre todos empezáramos a construir el sueño del top 8, pero por eso requeriríamos un plus, y ese plus no lo va a dar el público, espero. Pablo. ¿Costa venía a tocar físicamente? ¿Qué tal ha terminado el partido? Bueno, Costa es igual que Estefan, son una línea más, ha habido días que ya os he dicho que Markovic había jugado lesionado, que Jason había jugado tocado, muy tocado, una vez más, Costa ha puesto en riesgo otra vez su salud, es verdad que lo hemos debatido esta mañana con los fisios, con el médico, y hemos decidido tomar esa decisión sabiendo que él ya estaba mucho mejor, y a veces cuando ya todo indica, la sensación de jugado es lo que determina si hace jugar. He intentado no abusar de él, ha habido muchos momentos que me hubiera gustado sacarlo por Ryan, pero me he mordido la lengua, pero ha acabado bien, entonces con lo cual espero que el viernes contra sus compatriotas esté aún mejor. Vale. Feliz año nuevo y gracias por todo.